La historia se sigue escribiendo, la presencia de Dios es real, su gloria es tan visible, del norte y del sur vendrán, cielos abiertos en este lugar. Pasión por un avivamiento, sueños de gloria y majestad, llegando en cada punto de la tierra, a ver los cielos abiertos, 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 el favor de Dios en este lugar. Quiero hablarles durante un instante, les prometo que no será mucho tiempo, solamente es algo muy puntual de parte del Señor, sobre algo que mencioné el domingo pasado y tiene que ver con un mensaje que Jesucristo predicó en su ciudad natal. Vean la historia que les voy a contar, el Señor va a predicar por fin a la gente que lo vio nacer, la misma gente que lo vio corretear cuando era un niño en la casa del carpintero José. Ahí están sus primos, sus tíos, sus vecinos, sus parientes. Él va a predicar, es invitado, no va de imprevisto, no se mete, no se ofrece, lo invitan a predicar porque escuchan de su fama y lo invitan a predicar a la sinagoga un sábado donde Él nació, donde Él se crió. Ahora, imagínate que vienes a la iglesia un domingo como hoy y Jesús está aquí en persona, se sienta y dice, ok, digo se sienta porque los rabinos se sentaban para predicar, algo que me gustaría implementar en cualquier momento. Y dice, escuchen lo que les voy a decir. Y comienza con un extraordinario sermón, un formidable sermón. Creo que los que estudiamos la oratoria tenemos que arrodillarnos ante esta muestra grandiosa, majestuosa de cómo se debe predicar. Empieza leyendo al principio, pueden leer esto ustedes en sus propias Biblias en San Lucas capítulo 4 y el versículo 16. Acaso uno de los sermones más extraordinarios del Señor, 4, 16 del libro de San Lucas, donde mucha de nuestras Biblias se titula Jesús en Nazaret. Y allí Jesús en Nazaret, dice, vino a Nazaret el versículo 16 del capítulo 4 del libro de San Lucas, donde se habría criado y en día de sábado entró en la sinagoga según su costumbre y se levantó a leer. Le entregaron el libro de profecías, del profeta Isaías, desenrolló el volumen o el rollo y encontró el lugar donde decía lo siguiente, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enseñado a sanar a los quebrantados de corazón y traer liberación a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año favorable. Luego enrollando el volumen, lo devolvió al asistente y se sentó. Y todos estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de escuchar. Présteme atención, por favor. El Señor desenrolla un pergamino y lee Isaías. Antiguamente no estaban los escritos de los profetas condensados en un libro como este. Por consecuencia no estaban divididos en capítulos y versículos. Eran rollos que ellos leían. Lo que dijo Isaías, lo que dijo Moisés, lo que dijo Abraham. Y todos hablaban, algún día va a venir el Mesías. Cada sábado se predicaba, señores, ¿qué tal si somos la generación que puede ver con sus propios ojos al libertador? ¡Wow! Habían muerto y muerto y muerto y nunca lo habían visto. Muchas generaciones, así como nosotros esperamos la venida de Cristo, ellos esperaban la primera venida del Señor. Que viniera el Mesías que tanto profetizó Isaías, Elías, Jeremías y nunca llegaba. Sábado tras sábado leían lo que decía Isaías, leían lo que decía Moisés y decía, ¿seremos nosotros lo que veremos al Rey? Porque ellos decían que los ojos, los testigos oculares del Señor de señores en persona serían ojos honrados y benditos para siempre. Seremos la generación que lo vea cara a cara. No estaban lejos de eso. Imagino los anuncios del sábado anterior. Damas y caballeros, el sábado que viene seguiremos predicando, esperando al gran Mesías. ¿Cuántos lo esperan? ¡Amén! ¿Cuántos creen que podemos ser nosotros los que lo veamos? Y Él nos libere de la mano opresora del César. ¡Amén! Muy bien, muy bien. Ah, y otra cosa, va a venir el predicador este que hace milagros. Va a venir este que estuvo aquí en la boda de Caná. Sé que escucharon el chismerío que convirtió el agua en vino. Así que le vamos a pedir que pegue un par de volteretas en el aire y nos haga también unos milagros para nosotros. Porque al fin y al cabo es nuestro. Y nos enteramos que acá a 30 kilómetros en Capernaum también anduvo sanando gente. Es un hombre que hace milagros. Y lo vamos a tener predicando el domingo que viene. ¡Amén! Dijeron todos. No tenía nada que ver una cosa con la otra. Esperamos al Mesías y aparte viene un predicador carismático que es nuestro. Ese es el escenario que Jesús se enfrenta. Él lee el rollo. Imagino que cuando lee el libro están mirándolo como ustedes me miran a mí, que se puso... Acá no tanto porque ya me conocen, pero cuando voy a otros países sé que los primeros 10 minutos están perdidos. La gente te estudia y después te empieza a oír. Siempre pasa así. Así que creo que lo están estudiando porque sabían de memoria lo que él estaba leyendo. He venido a sanar a los quebrantados de corazón. El año agradable del Señor. Y luego lo enrolla y larga la bomba de tiempo. Dice, señores, hoy es el día en que se está cumpliendo lo que ustedes estaban esperando. ¿Esperaban al Mesías? Aquí estoy. Yo soy. Y los rabinos retroceden. No lo pueden creer. Los judíos que están allí no pueden creerlo. ¿Qué se atreva a decir eso? No pueden ignorar que ese es el hijo del carpintero. Es el mejor comunicador que jamás hayan oído, ¿cierto? Pero es el hijo del carpintero. De hecho, se lo dicen. Empiezan a cuchichear y a murmurar. Mientras que predicaba decías, qué bueno, salió de acá. Importado de Nazaret. Pero cuando se atreve a decir, yo soy el cumplimiento de la profecía, ahí ellos retroceden y no les gusta. Y uno dice, hey, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el que correteaba por las calles? De hecho, su papá y él me fabricaron las sillas que yo tengo en casa. La mesa se la encargué a él. Yo lo vi lijando la mesa un día y ahora me dice que él es el hijo de Dios. Dios, oigan, estamos orgullosos del predicador que gestamos en Nazaret. Es un gran rabino, pero el hijo de Dios. Y algo empieza a salir mal en el mensaje. No sé cómo Jesús no lo vio, pero algo empieza a salir mal. Yo creo que lo vio, claro. Pero yo digo, Señor, ¿no te diste cuenta? ¿No tienes sagacidad para ver lo que va a ocurrir? Porque continúas y se mete en la segunda parte del mensaje. Lucas 4, versículo 22, dice, Todos hablaban bien de él y estaban maravillados. Decían, ¿no es este el hijo de José? Y ahí dice lo peor, versículo 23. Seguramente ustedes dirán, médico, cúrate a ti mismo. Todo cuanto hemos oído que he hecho en Capernaum, quieren que lo haga también aquí. En verdad yo digo que ningún profeta es persona grata en su pueblo. Había muchas viudas en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo se cerró por tres años y seis meses, hubo un gran hambre. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Zarepta de Sidón, a una mujer viuda. Había muchos leprosos en Israel, en los tiempos de Eliseo. Ninguno de ellos fue limpiado, sino en Amán el Sirio. Al oír estas cosas, todos los que se encontraban en la sinagoga se llenaron de furor, de ira. Ahora ya no eran una sinagoga santa, eran una chusma que lo quería linchar. Se levantaron, se pusieron de pie, lo echaron fuera de la ciudad. Imagínense la historia, porque aquí se lo echaron fuera. Y lo empujan hasta un borde de un precipicio, porque así Deuteronomio decía que se mataba a los falsos profetas. No sé qué pasa, pero Lucas describe. Y él, con toda calma, pasa entre la gente y se va. Obviamente no era su momento de morir. Nadie se animó a empujarlo. Todos querían que sea el otro el que lo empuje. Pero ¿por qué llegaron a algo tan violento? ¿Qué salió mal? ¿Qué salió mal, Jesús? ¿Qué salió mal? Imagino a Judas preguntándole, ¿te dieron una ofrenda? No preguntes. No, 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 pero te dieron una ofrenda. Fíjate si el cheque tiene fondos. La cosa es que él le dice, no solo no me dieron una ofrenda, sino que me echaron. Me quisieron matar, porque les predicó el evangelio verdadero. Les dijo la verdad cruda, sin adornos, sin rodeos. No acomodó los comentarios para ser agradable. Les dijo, el Señor ha venido para sanar. Yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón, a los ciegos, a los pobres. Momento. Estás en la sinagoga de los justos. Tú estás diciendo que somos ciegos, pobres y desnudos y que necesitamos salvación como el resto. ¿Perdón? Nosotros no necesitamos salvación como el resto. El Mesías viene para los pobres, los ciegos y los desnudos. Nosotros somos los que estamos adentro de la sinagoga. Nos está diciendo que nosotros también estamos necesitados de ti. El Señor le dice, claro. Es más, esta palabra va para alguien aquí que dice, yo no sé bien cómo predicar el evangelio, a veces a mis parientes. Este es el mejor ejemplo de cómo predicarlo. Es Jesús. Nadie más autorizado que Él para hablar de prosperidad. Nadie más autorizado que Él para hacer una cruzada de milagros. Ahí. Pero no, les dice, no tendrán nada si primero no reconoce que están ciegos, pobres y desnudos. Los judíos eran justos a sus propios ojos. Eran consagrados, ceremoniosos, diezmaban, nunca fallaban en el diezmo. Oraban, ayunaban, celosos de la ley. Y ahora Jesús insinúa que esos son peores que los gentiles. Así que piensan, no, 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 no. Jesús, nosotros no podemos ser el problema. Si nosotros somos el problema y los que estamos mal, es que tú eres un falso Mesías. Porque nosotros estamos muy bien, no necesitamos nada. Pregunta. ¿Por qué Jesús, en ese primer sermón en su casa, en su hogar, en su barrio, no hace milagros? Les dice, ustedes estarán diciéndome, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? ¿Quieren que yo haga lo que hice en Capernaum, a 30 kilómetros de aquí, quieren que lo haga? ¿O que haga algo como convertir agua en vino, como hice en las bodas de Caná, aquí en un barrio vecino? ¿Quieren que haga eso? No lo haré. ¿Por qué no hace una cruzada de milagros? Hoy en día, si se reuniera con un grupo de ministros, y me incluyo, le diría a Jesús, si haces una cruzada de milagros, la gente va a creer. Pero los milagros no habría podido probar que Él podía darles vida eterna. Hay un montón de gente que ha visto milagros y se fue al infierno. Si predicar solo los milagros fuera la manera de salvar a la gente, entonces todo dependería de Él, no hay nada que hacer. Si tú quieres hacer milagros, se van a salvar. Si no quieres hacer milagros, no es mi culpa. El Señor dice, no funciona así. Ustedes están esperando milagros, no los verán. De hecho, Jesús expulsó cientos de enfermedades en todo Israel y lo pusieron en una cruz. Ellos no dudaban de los milagros. La Biblia dice que los sacerdotes reunieron al Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchas señales. Reconocían los milagros. Lo que querían ese sábado era que Jesús llegara, diera un par de vueltas en el aire, dijeran, wow, estoy ungido. Hiciera que mucha gente se cayera. Hiciera un show de música con gente haciendo porras, oh, 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 oh. Gente sanándose. Y luego, qué buen servicio que tenemos. Lo único que ellos no querían es que le dijeran que estaban perdidos. Era lo único. Y Jesús estaba allí delante de ellos y ellos tenían la prueba de que era el Mesías al alcance de la mano. ¿Saben cómo? Arrepintiéndose de los pecados. Aceptándolos como salvador. Y hubiesen entendido de inmediato a ser libre del pecado y del legalismo que Jesús, el Hijo de Dios, caminaba entre ellos y predicaba ese fin de semana en la sinagoga. Pero no lo vieron. No se dieron cuenta. Querían un milagro. ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántos años hemos visto iglesias que empiezan a vaciarse? Porque acá no siento eso que siento. Alguna vez alguien me dijo, ¿sabe por qué voy a aquella iglesia? Porque siento cosquillitas acá en la panza. Pero embarazaste, vieja, y vas a sentir cosquillitas dentro de nueve meses. Me dijo, es que acá no siento esas cosquillitas. Y me dan ganas de decirle, pero no entendiste nada. Le decía a un grupo de pastores este fin de semana, vamos a echar volar la imaginación. El alcalde me llama y me dice, pero es que esa gente es idólatra y queremos que sacrifiques a Megan, a tu hija. Que la entregues en sacrificio, en un sacrificio humano. Y entonces te dejarán predicar. Yo tengo mi luto, digo que están locos, me niego, me niego, me niego, finalmente con el dolor del mundo. No sé cómo podría ser una cosa así. No lo haría. Pero supongamos, echemos a volar más la imaginación. Entrego a Megan o entrego a Jason en sacrificio para que me abran las puertas para predicar. Y finalmente ellos cumplen. Mi hijo muere, yo puedo entrar a predicar. Y cuando estoy predicando el evangelio que me costó mi hijo, viene alguien y me dice, ay, pastor, no me ora para que me salgan los papeles. Y que Dios también me dé un hijo mejor. Y también que tengo un novio porque me dejó mi marido. Quiero un novio, pero que estés rico. Y también que me dice, yo tengo ganas de pegarle. Tengo ganas de decirle, no entendiste nada. No sé cuánto te costó a vos o te dijeron que acá regalamos cositas. Tal vez te dijeron que en las iglesias regalan papeles, bendiciones y prosperidad, a mí me costó mi hijo. Más respeto si me vas a pedir oración. Porque, ¿sabes por qué di mi hijo? Para que no te vayas al infierno. Ese es el enojo de Dios. Yo di mi hijo. Entonces no puedo tener prosperidad y pedir un novio, etcétera, etcétera. Todo eso lo tendrás por añadidura. El Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se la pida. Pero, por Dios, no rebajes lo que yo hice, dice el Señor. Miró a la sinagoga y le dijo, están ciegos, pobres y desnudos. Y lo quisieron matar. No nos diga que nosotros somos el problema. Tú eres el problema porque no estás haciendo milagros. Y dice, el Señor en el mensaje da dos ejemplos que los irritan mucho a los judíos. Antes de que lo echen, dice, ¿recuerdan ustedes a Elías? Elías había vivido en el año 850 a.C. Todos esos sabían de Elías. Lo habían rechazado. No les caí, nunca les cayó bien Elías. Pero Elías había dicho cosas que estaban en el rollo y los tenían que leer. Le dijo, ¿se acuerdan de Elías? ¿Se acuerdan que en los tiempos de Elías había un rey llamado Acab que se casó con una endemoniada llamada Jezabel? Y que Jezabel era impía, pagana y adoraba a un dios llamado Baal, el dios de la lluvia, la fertilidad y el rocío. Y que a causa de que este rey amaba más la mujer que a Israel, hizo que todo Israel adorara a los Baales. Y entonces Elías pidió una sequía de tres, oró y vino una sequía de tres años y medio. Era la forma de avergonzar a Baal porque Baal traía la lluvia, la fertilidad. Baal era el que hacía crecer los plantíos. De repente hay sequía, ¿dónde está el poder de Baal? ¿Recuerdan eso? Amén, dijeron los judíos. Bueno, cuando Elías tenía hambre, había muchas viudas en Israel y fue alimentado por una viuda que se estaba por morir en Zarepta de Sidón. Una viuda gentil, una viuda que no era judía, una viuda de cuyo pueblo adoraba a Baal. Y eso los irritó. ¿Estás diciendo que nuestro Dios pasa por alto nuestras viudas santas? Y se pone a mirar las viudas gentiles y va por más el Señor. ¿Recuerdan los tiempos de Eliseo? Esto es un poco más acá. Eliseo será aproximadamente en el año 690 a.C. ¿Se acuerdan de Eliseo? La lepra se había extendido en todo Israel a causa de la adoración a Baal. Estaban todos llenos de lepra, las caras desfiguradas. Y Dios no sanó a ninguno, ninguno fue limpio, excepto Namán, el sirio. Eso irritaba a los judíos porque los sirios eran los terroristas. Los sirios entraban a las aldeas de Israel, violaban a las mujeres, le raptaban a los niños, le robaban los tesoros, le quitaban el ganado y luego de eso los esclavizaban. Y me estás recordando que una mujer israelita le dijo a Namán que podía ser limpio, se iba a ver al profeta. Me estás recordando que Dios prefirió sanar a un terrorista y no sanó a ningún judío leproso. Sí. Esto es el colmo. Ahora sí, están irritados. Esto no está bien. Somos peores que un terrorista leproso, gentil. Somos peores que una viuda adoradora pagana. Jesús, te vamos a echar de aquí. No puedes decirnos que somos peores. Sí. El Señor les dice había un hombre que era santo, que era puro, que siempre iba a la sinagoga y decía, Señor, gracias que no soy como los demás. Gracias que diezmo y ayuno. Pero había otro más atrás, cobrador de impuestos del área de ES, que ni siquiera se acercó y dijo, ni se animaba a levantar los ojos al cielo y decía, Señor, sé propicio de mi pecador. Yo os digo que este último del área de ES es más justificado que este otro que cree que no necesita nada. Esa es la cruz. Ese es el mensaje que no puede cambiar. ¿Esto los ofende? Dijo Jesús. Qué lástima, porque justamente no tengo otro evangelio disponible. Es el único que traje. ¿Esto los ofende? Qué gran problema que tienen. Cuando escuchen en la televisión que hay muchos caminos para ir a Dios, bueno, que la gente ignorante, los nativos, de alguna manera buscan a Dios a través de sus dioses, hay un solo camino, lo siento, pero hay un solo camino. Dios no dijo que había pases gratis para alguna gente que no entendía. Hay un solo camino dado a los hombres y es Jesucristo y pasar por la cruz de la humillación. Pasar por la cruz, la cruz. ¡Jaleluya! Y Jesús los está humillando a todos, desde los predicadores, los rabinos, los músicos, les dijo, todos ustedes necesitan negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirme. Todo lo que hicieron no sirve, la ley no sirve, necesitas la redención. Pero la sangre de Cristo no me redimió. Sí, te redimió, pero eso no te puso en una posición de santidad absoluta si no reconoces todos los días que necesitas a Cristo. Todos los días niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Podrás presenciar todos los milagros bajo el sol, la mejor música, el mejor coro, el mejor show y no te va a convencer. La única forma es reconocer tu pecado, saber que Jesús puede salvarte, Él no te promete felicidad, Él no te promete papeles, Él no te promete prosperidad, aunque todo eso venga en consecuencia, Él quiere salvar tu alma del infierno. Y hay gente aquí que viene de otras congregaciones que dice realmente nunca, nunca vi la cruz como la estoy viendo ahora y me doy cuenta que a lo mejor nunca me entregué de verdad. Hay gente aquí frustrada porque alguna vez fue a un hospital o a una casa o a un orfanato o a algún asilo, oró por un enfermo y el enfermo no se sanó. Y dice, ¿qué está fallando? Si el pastor dijo, vayan y hagan milagros, está fallando la motivación con la que vas. Cuando te encuentres con un enfermo, dile, yo voy a orar para que te sanes, pero eso no es lo importante. Acá lo importante es resolver el asunto de tu alma porque caminando paralítico vas a vivir eternamente en algún lado y si hoy no te entregas a Cristo y te mueres, te vas al infierno, no te puedo decir otra cosa, te quemas toda la vida y toda tu vida por la eternidad me vas a maldecir porque algún día estuve acá y solo rebajé la cruz a querer orar por tus piernas. Yo voy a orar por tus piernas. Ese es un detalle menor. Aprendan de Jesús, tus pecados te son perdonados. Le dice al hombre que bajaron del techo paralítico. ¿Tus pecados qué? Tus pecados te son perdonados. Sigue predicando y dice, ah, toma tu lecho y anda. Es el bonus, es la propina, es el tip, la sanidad. Tus pecados te son perdonados y empiezan a murmurar, wow, aparte de milagros puedes sanar pecados, puedes perdonar pecados. Aparte de sanar enfermos también perdona pecados. Wow. Y el Señor oyendo sus pensamientos le dice, ¿qué es más importante? ¿Sanar enfermos o perdonar pecados? Porque para sanar a un enfermo me basta una palabra y una orden, pero para perdonar el pecado me tengo que morir, tengo que subir a la cruz, me tienen que crucificar y me va a costar mi vida. Díganmelo ustedes, resuelvan el conflicto, ¿qué es lo más importante? ¿Perdonar pecados o sanar enfermos? Y predicar el Evangelio y sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, liberar a los endemoniados, pero no se olviden de lo principal, del sujeto de la oración, del núcleo, de lo determinante y predicar el Evangelio. ¿Cuántos sienten que tienen que hacer un nuevo compromiso con Dios hoy, esta mañana? Un nuevo compromiso con Dios. No estoy diciendo aquello que más o menos Dios lo tocó, aquello que dice wow, qué fraude que soy, qué egoísta que soy para orar, siempre pensando en dame, 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 bendecime, dame, unjime, prosperame y me doy cuenta que te costó tu hijo perdón por faltar de respeto Dios, perdón por la falta de respeto. Como les dije hoy, si yo llego a entregar a Jason o a cualquiera de mis otros hijos en sacrificio para que eso me abra la puerta para predicar un mensaje, por favor, no te atrevas a pedirme una oracióncita porque si quieres al Señor, pasa por la cruz y estarás en el mismo lugar y en la misma posición que yo para orar igual que yo. No, pero a usted Dios lo escucha más, entonces preocúpate para tener la vida que yo tengo para que te escuche igual que a mí. para que te escuche